Chicos, el día de ayer Saberín organizó un evento especial donde reveló toda la colección de las palomeras de Batman por sus 85 aniversario y estarán vendiendo en Cinemax. La verdad están increíbles, está este que es el vaso del Joker, también el vaso con figurín de la bella Gatúbela, la palomera del tenebroso Joker que ya tenemos y obviamente espero que tú también ya la tengas. El siguiente es el vaso con figurín de Batman de Christian Bale, me encantó. También está el del villano Bane, sí que pues no esperábamos esto pero pues aquí lo tenemos. Y la otra sorpresita, el figurín del pingüino de Batman regresa. La verdad está precioso y ya sé que muchos lo van a querer. El último estará en la cereza del pastel y viene siendo nada más y nada menos que la hermosura del batimóvil de Batman de Michael Keaton. Aparte que cuenta con luz LED en sus luces delanteras, eso me fascina. Y si pensabas que sería todo, pues déjame que te digo que no. Pues la mega sorpresa fue la revelación del increíble batimóvil de Christian Bale. No manches, la neta está súper lujoso y los detalles no se diga saber ir, nos sigue sorprendiendo. Va a ser toda una odisea poder conseguirlos pero valdrán mucho la pena, claro que sí, porque no los queremos, los necesitamos. Bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué te parecieron estos padrísimos coleccionables por los 85 años de Batman. No te olvides de seguirnos también en todas nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós.